Escucha, ahora que no estás y voy a decirte que no pude expresar mis sentimientos en ese momento Sabiendo que también lo deseabas El sol alumbró momentos frágiles, segundos minutos brillantes Al pasar el tiempo más te he recordado, de mi mente no te he borrado Si fue compatible en la sangre camina, tú no, no lo puedes negar Estuvimos impregnados de amor Y no todo se perdió, te llevo a mí tú también lo puedes decir Y que se hizo el tiempo que no caló en mis sentimientos, el aroma de una flor Tú llevas en la sangre el calor de mis manos en tus pies Que triste es mi destino, sin ti tengo melancolía Llevo en mí la melodía de esta canción para ti Si fue compatible en la sangre camina, tú no, no lo puedes negar No te puedes negar Estuvimos impregnados de amor De amor De amor De amor Si fue compatible en la sangre camina, tú no, no lo puedes negar De amor De amor De amor Si fue compatible en la sangre camina, tú no, no lo puedes negar Si fue compatible en la sangre camina, tú no, no lo puedes negar De amor De amor De amor Estamos impregnados Impregnados de amor